Para que me enamore, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mi Para que me enamore, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mi Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Quiero me unirar, para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Para que me enamore, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mi Para que me enamore, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mi Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!